Esta es la noche en directo, Justin Bieber, amigo. Tiene nuevo disco y están aquí en Trangas y Barrangas. ¡Hola, Justin! ¡Hola, chulo! ¡Wow, macho! Nos ha hecho muchísima ilusión que vengas y... Te hemos preparado un baile coreano sincronizado de máxima calidad. Hemos estado ensayando toda la semana, Justin, y bueno, ahí va, ¿vale? Vale, preparado, dedicado a ti, ¿eh? ¡Venga, va! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Muy bien, bien! ¡Qué importancia! ¡Muy bien, qué importancia! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Ha sido genial! ¡Si quieres podemos ir contigo de gira! ¡Buenísimo! Pero después de este orden de belleza... ¿Podéis hacer la coreografía en gira? ¡Sí, sí, sí! Lo que pasa es que cobramos 500.000 dólares por día. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, tío! ¡Bueno, pues Barrancas no viene, no te preocupes! ¿Y un poquito más barato? ¡Sí, sí, yo voy gratis! Yo con que me deje la mitad de tus fans, yo con eso me conformo. ¡No for you, no for me! ¡Venga, vale! ¡De acuerdo! ¡Vamos allá! ¡Ya me he traído! Bueno, te hemos preparado una sección que vas a flipar, que se llama... ¡Al pan pan y al bicho, bicho! ¡Cante! ¡Sí, señor! Mira, es muy fácil, ¿vale? Te vamos a poner un sonido, solo lo vas a escuchar, y tienes que adivinar si es un fan tuyo, o una fan tuya, o un animal, ¿vale? Mira, vamos... Animal o persona. Exacto. Vale. Vamos con el primero, escucha bien, ya verás. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Quieres otra vez? ¿Otra vez? Yo creo que dice... Animal, ¿no? Yo creo que animal. Animal. Vamos a verlo. Pues vamos a verlo, porque eso es... ¡Correcto! La oveja también era fan tuya, de todas formas. Vamos con el siguiente. Un audio muy agradable, por cierto. Escucha. Podría ser un gorrilillo, pero ¿qué es? ¿Animal o fan? ¡Fan! ¿Pero qué pasa? ¿La conocéis o qué? El animal. Yo creo que animal. Animal. Bueno. A ver. O sea, el ser humano es un animal, no dejamos de ser. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Fan! 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 Es una niña a la que le acaban de regalar dos entradas para uno de tus conciertos. ¡Fan! Y tiene... Sí, tienes la extraña enfermedad de las cuerdas vocales de adamantium, yo creo que sí. Bien, y ahora vamos con uno que es un grito un poco más masculino. Mira qué bonito es. ¡Fan! Eso es una persona. ¿Una persona? Tiene que ser una persona, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Qué tal? A lo mejor dice, ya, sí. Yo diría, yo diría persona, pero vamos a verlo. Vas a aplicar. ¡Fan! 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 ¡Fan!